3, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 Ya, 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 en 3, 2, 1 Separa la base No importa igualmente rap, mami, no es un vuelito Dos centavos del papel, puta, a mi me da igualito ¿Sabes por qué, mami? Rappeando, ¿sabes que me da igualito? Porque puede estar dos centavos, pero el sentimiento es infinito Es infinito, oye, porquería Y la base se acabaría A mí el papel sí me importaría, queda bonito con cartel de supremacía Dios solo sabe la gente, pedazos de tarado Mira la base ha parado, qué bonito significado, no todo piso templado Mira, tú a mí ya me has escupido, sí, sí, sí Yo te guíes de abajo, pero ya he subido Resubido está este huevón, dice con supremacía Yo estaba ahí porque no tenía ni la edad, pero después te rompo la encía Rompe la encía, que mis caninos estén esperando el juicio que das Cretino, porque sabes que yo soy parte de tu camino Que empezó conmigo y que ahora yo me he subido Porque regresa la sangre nueva para que tú subas conmigo No me importa porque soy la parca, eres parte de mi camino Idiotas, las rocas se apartan Porque las rocas se apartan dentro del camino Algunos creen en su suerte, idiotas, yo creo en todo mi destino Yo no creo en el destino, tampoco creo en el destino final Porque te sigues metiendo sabiendo lo que te va a pasar Yo también creo en las rocas que están en el camino Y apartarlas son parte de generar otro tipo de destino Tiempo Cuatro, 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 cuatro Dale, 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 dale Tres, 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 dos, 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 dos Al final, y ahorita mismo tuya me estás mirando Sabes que dijo que el camino es largo y también te estás tropezando Te tropezaste y también te estabas trabando Pero te lo digo en las horas porque después para ahí te estaré acompañando Estabas tropezando Y no hubo ningún percance ¿Y sabes por qué hice así? Porque también quise que tú avances Igual Si se para la base o si se apaga la base Sigo rapeando, no me quedo como otros huevones Porque así es el en sí, se tiene que adaptar a las complicaciones Dale, Curón Su voto para el siguiente, Curón Directo de la fecha de octubre nueva A la puesta de tres Qué bonito Curón Pasó Susanita RG Hola 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 Hola